En estos once primeros meses de gestión, tu gobierno regional Junín ha gestionado megaproyectos y construye obras a favor de las nueve provincias de Junín en Sierra y Selva. Carretera Guanchuiro, Nueva Italia, uniendo la provincia de Junín con la Selva Central. Inversión treinta y tres millones. Carretera Orión, anillo vial de los distritos de Pariahuanca, Santo Domingo de Acobamba. Cinco millones de soles. Colegio Centenario Santa Isabel, inversión ochenta y un millones. Asfaltado Integral de ciento sesenta cuadras, distrito de Pichanaki, diez millones de soles. Asfaltado Integral Ciudad Satélite, Perené, cinco millones de soles. Asfaltado de la mega obra vial, Chupaca, Guayao, Huachac, Manzanares, Concepción, quince millones de soles. Asfaltado Integral Distrito de Agua, once millones. Asfaltado Carretera Guayugnioc, Guasaguas y Tarma, veinticuatro millones. Hospital Leoplásticas de Concepción, inversión doscientos dieciocho millones. Construcción de la Institución Educativa San Francisco de Asís, Ocobilla, Huancayo, cuatro millones de soles. Apoyo al productor agropecuario, Procompite, inversión cinco millones. Canalización integral de once barrios en la provincia de Chupaca, siete millones de soles. Por gestión, hospitales Pichanaki, Satipo, Pangoa y el hospital Centenario El Carmen, inversión trescientos noventa y ocho millones. Son más de ciento veinte obras en sierra y selva. Magister Ángel Unchupaico Canchumani, gobernador regional de Junín, un gestor y ejecutor de obras.